¿Qué es el alfalfa de alfalfa de Grupo 9? Bueno, estamos acá en el evento, lanzando en este momento lo que es WL919, es un alfalfa de Grupo 9, vendría a ser el equivalente a lo que es 903 hoy en el mercado, con un ligero mejor comportamiento, lo que es sanidad foliar. Si bien 903 es un alfalfa que todavía le queda mucho camino por recorrer, y una adaptabilidad muy grande a todo lo que es, todas las zonas productivas del país, desde Tucumán hasta Río Negro, consideramos que WL919 tiene algún hándicap, que lo queremos ver y ir testeando, así que van a ir empezando a dar algunos kilos en estos años, como para ir probándola y viéndola. Después en el portfolio de productos, como nombraba 903, que es la variedad privada más vendida en la historia de las alfalfas en Argentina, tenemos Grupo 6, que es 611, que está posicionada en los primeros rankings de los ensayos hechos por INTA, y es una alfalfa para corte exclusivamente, para manejar en grupos de sistema de invernada o en el tema de aras. Tenemos 818, que es una variedad mixta, que la podemos usar para corte o para pastoreo, en el ambiente de carne, digamos. Después para tambo tendríamos lo que es 903 y 919, que es la nueva que estamos lanzando, y 1058, que es una variedad Grupo 10, que tiene un excelente comportamiento en lo que respecta a la sanidad, tanto lo que es fitosanitario, tanto lo que es enfermedades foliares, como lo que respecta a plagas. Y lo importante que tenemos, con 1058 es un excelente velocidad de rebrote, que también la tiene 903, pero 1058 es un grupo 10, es un poco más rápida, así que para planteos de alta producción en lo que es tambos, se estaríamos usando 903, 1058 o 919. Alfalfa WL es una marca propia de un semillero muy importante, Forage Genetic International, que es la principal proveedora de genética y de avances tecnológicos y biotecnológicos a nivel mundial. De hecho, el lanzamiento de la primera Alfalfa RR fue en Estados Unidos, una WL. y me consultan acerca de cómo está esa situación en Argentina. En Argentina se están dando los pasos correspondientes a regulación, se están haciendo todos los ensayos y está en proceso de aprobación. Esto va a llevar un tiempo, no sabría darte un panorama cierto de tiempo. Se está trabajando en eventos biotecnológicos que combinan bajo contenido de lignina con Randa Red y Alfalfa.